Yo pienso que el presidente Maduro debe revisarse y de alguna forma tratar de incoar aquellos pajaritos de que él hablaba, que Chávez le mencionaba, para ver si él reflexiona. Yo conocí al presidente Chávez y creo que en este momento hubiera actuado de otra forma. Ojalá que él se revise y vea lo que está pasando en ese país, hermano, donde tantas personas están emigrando y lo que está pasando en realidad con personas que tenemos familiares allí que han tenido que venir a refugiarse aquí en República Dominicana dejando sus casas. Es una pena esta clase de denuncias y así pasó también con aquel atentado que se hizo en una especie de mítin que había, que se quedó sin aclarar, que estallaron algunas cosas y fueron apartamentos a allanarlo. Me parece que el presidente Maduro tiene una gran responsabilidad y precisamente por ese estado bolivariano que ellos aclaman y la memoria de Bolívar, él debía de hacer un alto en el camino.